El teatro callejero como expresión cultural para acercar el arte al pueblo. Nómages que eligen este estilo de vida y nos enseñan y regalan pedacitos de mundo. Para mí significa la posibilidad de encontrarte con el arte en todos los espacios. Que el arte no esté solamente como selectivo y elitista para unos pocos, sino que el arte es como forma de expresión y transformación del mundo en el que vivimos. Pueda estar abierto a cualquier experiencia y a cualquier persona que se lo cruce en la calle. Yo hice teatro de chica, pero es diferente el teatro en la calle, el teatro callejero como si se dice, que el teatro en un escenario cuadrado, donde uno tiene ahí la cuarta pared y no tiene la interacción con el público. En donde no puede pasar que pase un pájaro o un perro o cosas que también atraviesan la escena, que hacen que el teatro callejero sea muy en presente. Lo que más rescato es la interacción que uno tiene con las diferentes comunidades, con los diferentes espacios y lugares a los que uno llega y que por ahí no pensaban llegar de otra manera. O también, no sé, yo viajé de bici un tiempo y era, no sé, otra cosa, ¿no? Porque uno llega a diferentes pueblitos chiquititos que si yo pensara dónde ir quizás jamás hubiera llegado ahí. Yo creo que un poquito un viajero es una ventana al resto del mundo. El teatro callejero nace en la antigua Grecia, cuando los viajeros llegaban a Atenas y contaban sus anécdotas de viaje. Hoy por hoy lo hacen los nómades que recorren el mundo y comparten esta expresión teatral con el público local. En mi vida el teatro callejero empezó desde muy chica, de niña, de maravillarme en las calles de Córdoba, que es mi ciudad natal, y también preguntarme cómo hacen ellos que están viviendo de eso. O sea, ¿papá realmente viven de esto? Así empezó mi curiosidad. Y dicho el hecho, a los 17 años salí de viaje con una guitarra al hombro, un saxo, unas clavas que no sabía tirar al aire, pero mucha voluntad. Y así, bueno, más que nada en mi caso fui aprendiendo mucho por muchos lugares diferentes, encontrándome con muchos artistas muy grosos en mi trayectoria, en mi camino. Y bueno, también encontrarme con muchas culturas diferentes y sintiendo que el arte era la herramienta más valiosa y más... Es como un lenguaje único que te hace llegar a diferentes lugares, muy diferentes, a culturas diferentes, de una manera sana. La verdad que yo me siento con un alma nómade, yo soy nómade, pero en esa búsqueda personal y en esa búsqueda voy recorriendo muchos lugares y estuve viajando mucho, cinco años, sin querer parar de viajar. Entonces llegué acá a Argentina después de una buena gira. En este caso entré por Misiones, me encantó esta tierra colorá. Así que nada, muy feliz también de estar acá y de enraizar algunas cosas que quizás viajando uno no puede hacerlas, porque viajando tenés unas posibilidades y estando en un lugar más sedentario tenés otras posibilidades. En general al público lo veo muy humilde y dispuesto. Cuando uno está en un espacio público, que es donde la mayoría de las veces trabajo y he trabajado en mi viaje, comiendo en un bar o tomando un helado en una plaza, lo que menos la gente se espera es encontrarse con un artista que le venga a compartir un pedacito de sí. La gente le gusta el arte, es algo que es gustoso, agradable escuchar una música, es agradable ver un artista hacer malabares o una mujer portar a otra mujer haciendo acrobacias. Son cosas que la gente necesita ver, que nosotros necesitamos ver, porque el arte es necesario. La gente se descoloca cuando ve la realidad de que dos pibas pueden viajar solas, porque ese es el primer punto, está sola y en realidad no estamos solas, estamos acompañadas. Y además hacer circo, hacer música, ser independiente, que la gente al principio queda shockeada y no puede al principio percibir que vos realmente estás pudiendo vivir de esto y lo haces porque elegís eso, no es porque no te queda otra. Entonces también siendo mujeres es un rol bastante mayor por el hecho de que siempre la mujer quedó en otro lugar en la sociedad, no siendo independiente, no siendo artista, no siendo valer por sí misma. Entonces estamos acá también para mostrar eso, para mostrar que podemos, que somos libres y que somos bastante creativas. ¡Gracias!